Saludos, vidas bonitas para las personitas que aún no se habían enterado de que gracias a Dios, CVS tomó la decisión de regresarnos nuestras cuentas y gracias a Dios, incluyendo el crédito que cada uno de nosotros teníamos acumulados en nuestra tarjeta de CVS. La verdad, me siento muy feliz por mí y por todas las personitas que pudimos aprovechar y pues que pasamos, pues podríamos decir que la lección de nuestra vida con la farmacia de CVS. Déjenme saber qué sensación o qué impresión tienen de lo que ha sido la decisión que CVS tomó en regresarnos lo que son nuestras cuentas. Déjenme saber cuántos extravas ustedes tienen en su cuentita para seguir trabajando y qué planes de ofertas tienen para la próxima semana en la farmacia de CVS. Si el videito es de tu agrado, no se te olvide regalarle un corazón. ¡Feliz día! ¡Bye, bye!